El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, canal 12. Arco TV Hidalgo presenta su programa ¿Qué tal nuevamente? Pues aquí saludándolos con el gusto de siempre en un programa más de Así Son Ellas y hoy tenemos a Sandy y a Yami que nos acompaña para hablar de un tema súper interesante y yo creo que de alguna forma todos tenemos algo que aportar en este tema que son el cuidado de nuestras mascotas, de nuestros animales. ¿Qué tal? Además la conciencia, ¿no? La conciencia. En el cuidado de cualquier especie animal. Cualquier animal. Cualquier especie, bueno, yo estaba checando, ¿no? Que es bien padre sacarnos fotos, ¿no? Con nuestras mascotas o rescatando algún animalito o participando en alguna asociación que están en pro del cuidado de alguna especie, ¿no? Pero no solo se trata de subir fotos en nuestras redes sociales, ¿no? Se trata de verdad de involucrarnos en cuidar cualquier especie animal que es tan necesaria para el equilibrio del medio ambiente. Así es. Sí, yo creo que todo animalito tiene un porqué y una razón de vivir, de existir, de... Fue que... A por algo fue creado, ¿no? Sí. Entonces tenemos que estar bien conscientes de eso y yo creo que a todos nos causa ternura el ver un animalito y tener ese cuidado con ellos, ¿no? Pero hay gente que se sale y que se va a los extremos, que cuida más a un animalito que a una persona y eso ya también es que tiene... Yo creo que para... Ay, perdón, Yami. Yo creo que para hacer conciencia del cuidado de los animales, pues tenemos que entender que sin ellos, sin un correcto equilibrio de ellos y su presencia en la tierra, nuestra tierra, que es nuestro único hogar, se ve súper afectado. Sí, totalmente. Se ve afectado. Por ejemplo, las aves, cuando están haciendo su nido o cuando se están alimentando, no solo están viendo por alimentarse ellas. En el piquito llevan tantas semillas que las van esparciendo, las van esparciendo. Entonces, sin las aves, obviamente no habría más plantas, no habría más flora. Entonces, imagínate, o sea, uno pensaría que no más vuelan y se estacionan. No, van, ellos ayudan a sembrar nuevas semillas para que haya nueva vegetación, ¿no? Y ese tema que tocas es muy importante, Sandy, porque últimamente, digo, también he visto en las redes sociales que se ha estado lucrando con algunas aves exóticas. ¿Cuántas mueren? No, bastantes. Entonces, no entiendo por qué las sacan de su ecosistema para a lo mejor tenerlas enjauladas en, pues, en tu casa, no lo sé. De ornamento, ¿no? Y es horrible, es un ser vivo, o sea, un animalito siente, no a la misma dimensión que los seres humanos, pero es un animal que siente. Entonces, yo a mí no me gustan los animalitos tenerlos encerrados. Me gusta verlos disfrutar, ver volar y todo. No me gusta ahí verlos encerrados. Es algo horrible, ¿no? Yo le digo a mis hijos, a ver, porque luego de repente me dicen, ay, si me compras un pajarito, le digo, yo te voy a encerrar un día en una jaula, a ver qué sientes, ¿no? Un pez, ¿no? Un pez, que lo tengas ahí. Le digo, no, no, no. Disfrútalos cuando vayas a la playa, disfruta de los peces, disfruta las aves. Es más, te voy a decir algo. El otro día mi hijo llevó una ranita a la casa. Se la regaló alguien. De esas ranitas que encuentras en los lagos aquí en el estado de Hidalgo. Ajá, verdes, bien bonitas. Le quisimos hacer un ecosistema como la ranita lo tenía. Obviamente jamás, ¿no? Nosotros teníamos que conseguirle el mosquito o el alimento vivo. Porque la ranita al estar encerrada, pues no podía salir a cazar, ¿no? Cazar, exacto. No te miento, a las dos semanas, como a las tres semanas, se empezó a cambiar de color, se empezó a poner amarilla. Yo dije, bueno, seguro no le dé el sol. ¿Cómo le va a dar el sol si yo le abría la tapa, salía volando y todo, no? Platiqué con mi hijo y todo y le dije, ¿sabes qué? Así como tú, no es su ecosistema, no es su medio. No creo que le haga bien que le traigamos el alimento. Ella mantiene el equilibrio en otro lado. En otro lugar es necesaria ella para mantener el equilibrio. Fue así como lo convencí de soltarla. Pero yo creo que sí nos gusta tener, nos gusta amaestrar y domesticar a un animal. Yo creo que sí hay animales que se pueden domesticar. Pero como dice Yami, ¿qué haces con un tigre en tu casa? ¿Qué haces con un ave exótica que sus alas se despliegan y hermosos en su hábitat, no? De verdad, hay animales que no son para domesticarse. O sea, sea una tarántula, sea un cangrejo, sea un, este, ¿cómo se llama? Un, una tortuga, una iguana, iguana. Esas trepan hermoso, buscan el lugar caliente para calentar su sangre. De verdad. Ay, no, es impresionante. O algo también que he visto es que, por ejemplo, con las abejas. Normalmente la gente ve a alguna abeja y qué es lo que quiere es matarla. Entonces, digo, no inventes. O sea, ellas hacen que nosotros tengamos un equilibrio aquí en la tierra. Entonces, finalmente, pues estamos acabando con nuestro propio ecosistema. Y es, como decíamos, el único hogar, ¿no? Estaba checando que gracias a la presencia de los lobos marinos, las focas, es que se mantiene en equilibrio el número de peces en el mar. Exacto. Que si este aumentara, debido a que no hay quien se los coma, ¿no? Así la cadena alimenticia. Aumentarían en número y enfermarían. Y al haber un animal enfermo en el mar, enferma a otras especies que también son de alimento para ellos, ¿no? Entonces, es una cadena, es un, nosotros estamos, muy tristemente lo puedo decir, o no sé si así tiene que ser, estamos por sobre los animales hoy en día de una manera fea. No estamos, por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que son veganas por esta causa, por el maltrato animal, por la crueldad. Por la crueldad para disponer de su carne, para disponer de, no sé, de su piel. Entonces, eso está padrísimo, ¿no? Pero sí yo creo que nos estamos, sí estamos quizá intelectualmente, ¿no? Sobre cualquier especie animal, pero yo creo que a veces somos más animales y nos comportamos menos racionales que un animalito, que un perrito, y los maltratamos, abusamos, los vendemos, este, los... Los explotamos. Llegamos a traficar con ellos. Los explotamos, los explotamos. Entonces, eso no muestra que tengamos una inteligencia superior. Nos vemos con una inteligencia muy, muy inferior a la de un animalito, literal. Sí, yo creo que deberíamos estar agradecidos el que podamos todavía observar grandes variedades de animales, cuántos se han perdido, cuántos ya no existen por la venta clandestina, por el... Por los incendios. Por los incendios, por muchas cosas, ¿no? Pero de verdad son animales que fueron hechos pensantes de alguna forma para sobrevivir en su medio ambiente, ¿no? Cuando vemos que los animales se salen de control es porque nosotros mismos hemos provocado que ellos se salgan de control. Claro, al tenerlos encerrados. Y de verdad, cuidemos, cuidemos a nuestros animalitos, a lo que nos rodean. Es importante cuidarlos, pero, como les decía, o sea, no nos vayamos al otro extremo, ¿no? Al grado de decir, prefiere una mascota que un ser humano. O sea, eso tampoco está padre. No, ¿por qué? Porque también generamos odio en otro ser humano, ¿no? Hace poquito estábamos platicando, bueno, nos platicaste, ¿no? De que, pues, a veces vemos en las redes sociales que nos juntamos más para ayudar a un perrito atropellado, a un perrito que necesita alguna intervención. Nos unimos más rápido para eso que para una causa humana. Deberían de ser las dos, ¿eh? Exacto. Las dos, porque tanto vale la vida de un animal que también fue creado con un propósito. Exacto. Como la de un humano, pero tal parece que, no, mejor los animales que los humanos. Estamos, no, no podemos ayudar a un animal si estamos deshumanizando a la humanidad. Entonces, queremos más amor para los animales, también demos amor a los seres humanos. Respeto, amor, todo aquello para generar un ambiente de cuidado entre nosotros, ¿no? De equilibrio. De equilibrio en nuestra vida. Estaba checando que las principales causas de la extinción de algunas especies humanas son la caza ilegal y el cambio climático. La caza ilegal, ¿no? Lo que decíamos, bueno, no sé si han visto, yo creo que sí en Facebook, las fotos de cazadores que tienen permisos, ¿no? Sí. Para matar estos animales y colgarlos en su pared, que para mí se me hace... Ay, sí, algo triste. Que se cuelguen ellos, yo la verdad, ver un animal, una piel de un animal, el cuerpo de un animal disecado en la casa de alguien, no se me hace ni elegante, perdón, a quien se dedica esto, perdón, ¿quién lo tiene? Sí. No se me hace ni elegante, no se me hace ni humano y no, o sea, no puedes mostrar algo en lo que según tú tuviste poder, como un trofeo. Literal es un trofeo. Sí, yo creo que entramos en un egoísmo, ¿no? Un egoísmo humano. De sensibilidad, porque... De sensibilidad y de decir, yo tengo el control sobre. Sí, y si hubiera una especie animal sobre nosotros, que cazara un hijo nuestro y colgara medio cuerpo en su sala, bueno, si es que, no sé, una especie animal superior a nosotros, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con eso? No, pues, a ver. O nos habla de que somos los dominantes, espérame, o sea, está terrible, ¿no? Está muy difícil eso. Y es algo que nosotros también podemos controlar, o sea, ahorita estaba recordando que en algún momento llegué a visitar o algún recorrido, museos, no lo sé, donde te venden la mariposa monarca. O sea, literal. ¿Cómo recuerdo? Sí, como recuerdo. Ah, yo lo vi para festejar en bodas. Digo, no inventes. O sea, eso, o por ejemplo, las tortuguitas bebés de los maripos. Igual, las tienen ahí en llaveros, entonces, eso me causa mucha impotencia. No, no cometemos eso, no lo compremos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer mucho, no compremos eso y yo creo que si empezamos con eso, todo se acaba, ¿no? Ahora, sabemos también que en las épocas recientes navideñas, ¿no? Y que el 14 de febrero que viene y todo eso, hay un perrito. Todo es tierno cuando es un bebé, ¿no? Todo nos causa ternura por lo gordito, lo cachetoncito. Como lo quieran ver, todo lo tierno fue creado cuando es bebé. Fue hecho tierno, pero para provocar en nosotros cuidado, protección. Ya con el paso de los años, nuestra cara de bebé va cambiando y vamos provocando otras cosas, ¿no? Pero, de verdad, la creación fue perfecta cuando dispuso de toda especie animal y de los humanos, dispuso una carita tierna para ser protegido y cuidado. Cuando la carita de un perrito va cambiando, chispas a la azotea. A la azotea, sí, sí. Cuando un gatito ya no tiene sus patitas bonitas y bla, 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 vámonos a la calle porque es bien callejero. Sí. Córrelo. ¿Cuántos animales vemos en la calle? Acaban en la calle. ¿Cuántos perros vemos en la calle? Gatos, o sea, es horrible verlos maltratados, todos flacos y así. Lo que podríamos hacer es, este, pues adoptar. O sea, adoptar y también ser, este, pues ser muy responsables, ¿no? Ser responsables en esterilizarlos. Sí, claro, esterilizarlos. En cuidarlos. Porque luego pasa que hay muchas perritas que están, pues abandonadas y con más perritos. Entonces, por eso también hay tantos perritos que han sido atropellados. Entonces, este, yo digo, sí. No hay un control, no hay un control. Yo creo que la esterilización es algo fundamental, ¿no? En las especies domésticas. Sí, claro. Obviamente en las especies que se están extinguiendo, por favor, gracias, gracias a todos aquellos desde pequeñas asociaciones, fundaciones que se dedican a salvar, a guardar la especie, a cuidar, a buscarles un hogar. También a las grandes, este, fundaciones como Greenpeace, ¿no? ¿Qué hacen de los animales en peligro de extinción? De verdad, ellos tienen tiempo, hacen alguna actividad con causa para recaudar recursos y mantener, por ejemplo, una ballena, ¿no? Nosotros somos, tuve la oportunidad de, sí, de ver la aparición de ballenas en Baja California. No era una temporada, ¿no? Nos dijeron, no, te da falta como un mes para que tengan un avistamiento de estas ballenas. Bueno, yo sé que teníamos tantas ganas, todos los que íbamos en el yatecito este, salen tres ballenas, era una familia. Oh, qué perjudica. O sea, yo en mi vida había visto una ballena en vivo. Verla tan cerca, de hecho, estaba yo creo como a unos 50 metros, 20 metros. Ay, no, no, no. Me quebró, me quebró a mí. Cuando mi hijo la vio, empezó a crecer su interés por las ballenas. Mamá, ¿y cómo es una ballena? ¿Y qué come? Ni siquiera sabía porque no es un tema que veamos todos los días. No es algo común, ¿no? Llévenlos a los zoológicos, a estos zoológicos que los tienen libres, ¿no? O que son, más que tenerlos encerrados, son como casas de recuperación. De recuperación, sí. De alguna enfermedad, de algún daño. No, que inclusive se los quitan a personas que los tienen... En cautiverio. En cautiverio. Para cuidar. Yo no sé cuánto se compre una especie exótica en el mercado negro. No importa, yo creo, la cantidad de dinero, pero sí me impresiona, de versiona, que alguien pueda gastar su dinero en tener algo exótico en su casa. Y nada más por buena gloria, ¿no? Por presumir y decir, yo tengo un pavo real. El dinero para comprarlo. Exactamente. Por Dios, píntese el cabello de colores, este... Donen ese dinero a una fundación... Dividense la lengua, pero por favor, no compren especies en peligro de extinción. Hay que entender que es una especie que está... Cualquier especie animal, es un ser que está en una desventaja con nosotros. Claro. Estamos sobre la cadena alimenticia, pero que esa desventaja no se use para hacer abuso de ellos, ¿no? Es una desventaja que así lo quiso la naturaleza, así lo quiso la creación, pero fue para mostrarnos amor, para ensanchar nuestra capacidad de amor y de respeto, de respeto hacia estas especies animales, caray, por donde le veas, o sea, por donde le veas, ¿no? Chicas, este, vamos a un corte. Vamos a un corte. Y regresamos. Ya regresamos. En un momento continuamos con más de... Así son ellas. No le cambien. Están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más de... Así son ellas. Por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Regresamos del corte con el mismo tema de cuidado. Cuidado, este, de animalitos. Cuidado y conciencia con los animales, ¿no? Gracias que sigan con nosotros, de verdad. De hecho, hasta estamos haciendo conciencia nosotros, ¿no? Es muy fácil hablarlo atrás de un micrófono, de cuídenlos, piensen en ellos. Pero ahorita en el corte estábamos platicando sobre las peleas y... Sí, el abuso, ¿no? Que hemos tenido de los animales. Ahora ya, pues, por ganar dinero, abusamos de ellos, ¿no? Como son las peleas de gallos, los explotamos. Las peleas de perros. Las peleas de perros, que son brutales. O sea, de verdad, a morir. O sea, es algo bien, bien feo. Y yo creo que ellos no se merecen que les demos ese trato, que les demos ese cuidado, ¿no? De alguna forma. Fíjate, estabas platicando también que no solo los usamos, o sea, usamos a los perritos a nuestra conveniencia, a los gatitos, ¿no? Cuando son animales para domesticar, los usamos a nuestra conveniencia. ¿Cómo? Lo quieres domesticar para que sea de compañía. Exacto. A tal grado que le pierdes, que el perrito pierde sus instintos básicos, ¿no? Ok. Yo digo que si tienes un perrito en casa, si tenemos un perrito en casa, le permitas la convivencia, de vez en cuando, con otros animales, con otros perritos. Con otros animalitos de su misma especie. No quiere decir que si tienes una tortuga la vas a llevar a convivir con tortugas, pero que por lo menos le hagas un ambiente parecido a donde fue sacada, ¿no? Y que no esté solo, ¿no? Que no esté solo, que no esté solo, de verdad. Créanme que si una planta siente la soledad y se seca, cuanto más un animalito, ¿no? Un animalito, sí. Entonces, tanto los queremos humanizar, no solo domesticar, humanizar, que el día que tienen que enfrentarse a una situación que los dueños se van de vacaciones y los dejan en un hotel o al cuidado, ese perrito al cuidado de otra persona, sufren. O sea, se llegan a morir porque perdieron sus instintos básicos de sobrevivencia. Sí, están tan acostumbrados a la familia, tan humanizados, que ya se sienten parte de la familia y no es que no los hagamos parte de nuestra familia. Simplemente que ellos tienen un lugar, ellos son animalitos, tienen sus instintos, tienen que convivir con gente de su especie. Buscar su alimento, convivir con su especie, desarrollar las habilidades que normalmente tienen en su forma salvaje, ¿no? Sí busquemos en la domesticación de nuestras mascotas que no pierdan sus instintos básicos, que no pierdan el contacto con otros animales. Oye, hay perritos, por ejemplo, hay perritos de guías, ¿no? Que estos perritos que son de ayuda, por ejemplo, que avisan cuando hay cáncer, avisan cuando hay este... O ayudan a una persona ciega. A una persona ciega o cuando alguien va a convulsionar. Exacto. Y imagínense esos instintos anulados porque los queremos ver como humanos. Sí, no, 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 no. Eso no está bien, ¿no? O sea, son de gran ayuda, pero también tienen su parte, su, como es su instinto, ¿no? Dejemos que se desarrolle dentro de su mismo ambiente. O sea, sí a lo mejor podemos domesticarlo a tal grado para entrenarlo, para salvar vidas y padrísimo para, pues, esos perros policía, ¿no? Que cuando esa gente le rescatan, está padrísimo. Pero yo creo que también aún ellos los dejan estar con otros de su especie para que sus mismos instintos se desarrollen. Por eso yo creo que hay muchos casos o conocemos muchos casos de perros que atacan a sus dueños. Porque tanto los tienen tan apresionados, tan encerrados, tan controlados, que en algún momento su instinto tiene que salir como un animal. Entonces, obviamente, a ellos no les interesa quién ataca o quién no. Oye, ¿y qué es lo más fácil cuando un animal ataca a un humano? Sacríficalo. Sacríficalo. Ay, por Dios. Pero si tú fuiste responsable de que se hiciera de esa manera, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que tener conciencia de ver hasta dónde podemos domesticar un animal. Hasta dónde podemos tenerlo. Hasta dónde tenemos los recursos para cuidarlo. Claro. Porque a veces... Y ser responsable. Ser responsable. Tiempo. Tiempo, cuidados. Todo requiere. Es como un hijo más. Vacunas. Vacunas. Llevarlo a... Que si se enferma, llevarlo al veterinario, que tenga los cuidados. Esparasitarlo. Todo lo que se requiere, ¿no? Porque a veces hay personas que tienen tantos animales que ya se ven enfermos y ya lo sacrifican o lo vintan al azoteo o lo dejan a la calle. Y eso causa mucho dolor y mucha frustración, aún a los vecinos, ¿no? Porque a veces, ¿cuántos animales en la calle vemos que andan ahí solos, perdidos? No, o en carretera. De verdad, a mí me parte el corazón cuando vas en carretera y cuántos perros atropellados. Y pues digo, lo único que se les hace fácil, pues, es echarle cal. Pero yo creo que es parte de nosotros que no somos responsables. O sea, hay muchos perros de la calle porque no esterilizamos a los nuestros. Esterilicen, por favor. Otra vez, yo les quiero dar las gracias, y a nombre así son ellas, a todas estas fundaciones que de verdad se mantienen casi con dinero de ellos mismos. De sus propios recursos, ¿no? De sus bolsillos. Bolsillos, sí. Para buscarles un lugar a estos perritos. A nadie, yo creo que a muy poca gente le gusta adoptar, ¿no? Porque es un perrito feo, porque es un perrito que ya creció, ¿no? Ya no tiene carita de bebé. Pero créanme que lo que se adopta, tienen un agradecimiento. Sí, son un humano, un animal. Son, 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 son la, como que el sentimiento de haber sido adoptado son bien, son bien agradecidos. Pero como dice Yami, ¿no? Este, si vas a adoptar, si vas a comprar, si vas a llevar una mascota a tu casa, date cuenta que es un bebé. Va a crecer. Va a tener su etapa de destrucción de muebles. De que hace del baño en todos lados. O sea, sí tienes que tener esa paciencia, ¿no? También de, pues, de enseñarle, de, pues, de sacarlo a pasear, de, de tener tiempo, ¿no? Para él. Porque tampoco, también he visto que, que se tienen muchos animales en las azoteas. Ay, no, eso también. Eso es triste, eso es triste. Y son bien violentos. Sí, bastante. Son violentos. Bueno, algunos, ¿no? No todos. Son, algunos sí se tiran a la depresión. Porque también los animales tienen sus, 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 son instintos y son emocionales también, ¿no? Pero la mayoría de los que están en las azoteas son súper enojones, violentos, este, encerrados, ¿no? Vas pasando, ¿cuántas veces ha pasado, no? De que vas caminando en la calle y de repente te brinca por la reja el perrito, ¿no? Porque está encerrado. Ajá, porque está encerrado. Entonces. O está en condiciones insanas, no sé, que no le limpian, no lo sé. Yo creo que si vamos a tener un perro, hacerlo de manera responsable y, y pues tratar de, de, de cuidarlo, ¿no? Sí, porque a veces se nos hace fácil decir, ay, pues para que mi hijo se entretenga, le compre un perrito. O sea, no. O sea, tenemos que estar conscientes de que si vamos a tener un animalito en casa, tenemos que tener el tiempo suficiente para cuidarlo, eh, los recursos necesarios para alimentarlo, para llevarlo al veterinario. Yo les digo a mis hijos, es que es como un bebé, o sea, es como otro hijo. Si tenemos, vamos a tener un animalito, va a ser como otro hijo. ¿Por qué? En el sentido de que va a querer. Porque come. Exactamente. Va a querer acompañarte, ¿no? Acompañarte, va a querer, vas a necesitar que juegues con él, que si se enferma tenemos que llevarlo al veterinario. Todos los cuidados que un animalito requiere y se merece, ¿no? Por respeto, por amor a ese animalito. Oigan, ¿y qué tal las opiniones divididas, perdón, de las corridas de toro, no? Ajá. Ya en muchos lugares están prohibidas. Es controversial. Bastante. Están prohibidas en muchos lugares. Yo estoy también en contra de esto, ¿no? Respetando mucho a quien no practica. Exacto. Yo sé que lo ven como un arte. Como un deporte. No estoy en contra del torero, ¿no? No estoy en contra del traje. De la afición. De la afición. Pero quizá la manera tan cruel en la que yo veo que muere, ¿no? Claro. En esa manera tan lenta. O sea, acábame de matar para que me dejas herido, ¿no? Eso, el sufrimiento. Este, yo creo que todo el sufrimiento ocasionado a un animal, a un animal, no muestra más que nuestra poca conciencia. Sí, totalmente. Y nuestro poco amor, quizá subamos fotos muy amorosos frente a nuestros hijos, con nuestros hijos, ¿no? Pero si tú eres de los que estás de acuerdo con el sufrimiento animal, sufrimiento y la crueldad, híjole, yo no sé entonces a qué le llaman amor, ¿no? Esto es controversial para mí. Perdón si ofendo a alguien, pero no puedo, si algo se va a morir, que se muera pronto, ¿no? Si en un humano duele ver a un niño sufrir de cáncer, el dolor, lo lento que puede, el proceso, y habla y pide ayuda, un animal no lo va a poder hacer, pero en sus ojos se le ven, o sea, se le ve que la está pasando mal. Aparte, ¿quién va a disfrutar ver morir a alguien? Y lento. Y lento, exactamente. Se necesita un corazón, yo creo, frío, o mucho dominio sobre sus emociones, para no tener empatía con un ser que no puede hablar, no puede salir corriendo, porque está encerrado, yo les apuesto que se le abren la puerta, es el primero en salir corriendo. Un día me invitaron a una corrida de toros, en Puerto Vallarta, literal, salí llorando, de, no de ver, de oír el llanto del toro. Ay, mira, me acuerdo, de oír el llanto, no, mira, no me acordaba, de oír el llanto del toro, lo hace horrible. Mis abuelos, ellos se encargaban de ir al rastro, ¿no? En Tulancingo, todavía me acuerdo. El escuchar el llanto de un cerdo. Sí, es horrible, es horrible. Se escucha, es, te perturba, te lastima los oídos. Eso, ¿no? También los lugares, hemos visto en Facebook, ¿no? Cómo matan a las especies de animales que usamos para alimento. Cómo la crueldad, la lentitud, los golpes. Ha habido un descontrol, ha habido un descontrol de todo eso. Ciertamente, los animales fueron puestos para nuestro alimento, para nuestro bien, de alguna forma, que pudiéramos disponer de ellos para nuestra alimentación. Pero yo creo que se ha salido tanto de control. Obviamente, esto tiene que ver con la sobrepoblación que hay en el mundo. Pero se ha salido tanto de control que ya no hay ese, es decir, voy a tener mis animalitos, los voy a criar yo y después me los como, ¿no? Ahora se ha disparado a niveles impresionantes. Porque la demanda, como dices. Porque la demanda ha sido muchísima, ¿no? Pero en esa demanda se ha salido de control de tal manera que ahora abusan de los animales, ¿no? O sea, los encierran. Abusamos del poder que se nos dio de manera natural sobre ellos. Sí, porque he visto reportajes, ¿no? De cómo le sacan la leche a las vacas. Es algo impresionante. ¿Qué crees que acabo de ver? Hay una nueva forma. No, literal, me dolió. Normalmente la leche se saca por las ubres de las vaquitas, las cuales en condiciones inhumanas las mantienen hormonalmente activas para que una especie animal de leche tiene que estar embarazada. O tener un problema en su cerebro. Ok. Como no pueden estar embarazadas continuamente, les inyectan hormonas, ¿no? Yo quiero ver, de verdad, la cantidad de tumores que forman estas vaquitas por tumores hormonodependientes, por estar bajo inyección. Tanta presión de que les esté. Para, como muchos grupos se quejaron de las vaquitas y las hormonas y el maltrato, se les hizo fácil hacerles un... Hay un procedimiento médico, yo supongo también lo hacen los veterinarios, porque lo vi en la foto. Se les hace un conducto directo de la piel al estómago a las vacas. Ajá, traen un hoyo constante. Médicamente también se hace para derivar a lo mejor alguien que se le quitó el intestino, ya no tiene intestino, se le pone una bolsita pegadita en su abdomen, de esta manera pues puede seguir evacuando, por así decirlo, ¿no? Pues esta bolsa se les ocurrió ponérsela a las vacas, para alimentarlas de una manera más rápida, más efectiva y produzcan más leche. ¡Anda con coño! ¡Ay, pobrecitas! O sea, algo que es tan hermoso es ver en su hábitat natural y que hagan lo que les toca hacer para proveernos de alimento de alguna forma y ver este tipo de crueldad, o sea, causa enojo, causa... Y gracias por las asociaciones que de verdad hacen su trabajo increíblemente y que defienden los animales, pero sí de verdad hagamos conciencia de... Empezando con nuestro entorno, ¿no? Sí, con los perritos de nuestra casa. De la calle, de nuestra colonia, de nuestra casa. No los atrapen, no los quieran atrapar. Exacto, no los maltraten, cuídenlos. Y si vemos que realmente algún vecino tiene algún animal que está siendo maltratado, pues de verdad hablarle a alguna asociación. Los recoja, denuncien en ese sentido. Las autoridades ya tienen derechos también. Desgraciadamente no lo pueden pedir ellos. Alguien de muy buen corazón y con mucha empatía y sintiendo amor por lo pequeñito, pues obviamente vas a sentir amor por algo grande, ¿no? Claro. No puedes inventar que te molesta la pobreza en el mundo si no te molesta ver sufrir un animal. Por favor, no es íntegro, no coincide. Si no muestras empatía con aquello que esté en desventaja o débil, es imposible que puedas ver a esa persona en un lugar de liderazgo diciendo que ama al mundo y que quiere salvarlo de la pobreza, ¿no? O sea, yo creo que si muestras aguas a estas personas que van a buscar en contienda ganar un puesto político o tener una oportunidad en la política, muestren afecto también y preocupación por los animales. Yo creo que si se puede ver el amor en lo que no se puede defender, en lo que es inferior o en desventaja a nosotros por alguna circunstancia, es muy probable que te crean. Sí, y aparte si tienes, de alguna forma, si eres empático con algo que es tan pequeñito, que es algo inferior a ti en ese sentido, lo vas a tener con la gente también, o sea, con alguien igual a ti, ¿no? Entonces, si no eres empático con lo más pequeñito o indefenso que tienes en tu entorno, pues difícilmente lo vas a hacer con alguna persona, ¿no? Entonces, realmente cuidemos a nuestras mascotas, amemos a nuestras mascotas y demos realmente el lugar que les corresponde dentro de nuestro entorno, ¿no? Bueno, chicas, se acabó nuestro programa. No, no, tan rápido. Sí, muchísimas gracias por vernos, por sintonizarnos, espero que haya sido de su agrado. Compártan, sí, compártanos en las redes sociales, sí, por favor, con su vecino, con ustedes. Nos vemos todo, sí. Nos vemos, bye. Arco TV Hidalgo Arco TV Hidalgo Arco TV Hidalgo